Este martes comenzó el periodo de regularización en establecimientos educacionales suscritos al sistema de admisión escolar. Apoderados, esperaron por un cupo en los diferentes establecimientos educacionales de Punta Arenas. En el Instituto Superior de Comercio, realizaron un buen balance tras el periodo de matrículas. Una muy buena matrícula, como se caracteriza en nuestro colegio, y el día de hoy, del 26 y hasta el día viernes, estamos con el proceso de regularización, que son los cupos pendientes y que ya eso entra directamente por el orden de llegada y por la inscripción de un libro de registro. El Liceo María Auxiliadora es otro de los establecimientos que recibió solicitudes este martes para completar los cupos en sus cursos. Pero no todo ha sido beneficioso en el establecimiento con este nuevo sistema, ya que, aseguran, perdieron una parte muy importante de su anterior proceso de postulación. Para nosotros, la gran desventaja que tiene es que no tenemos el contacto y el vínculo con el apoderado previo a la matrícula, para que nosotros tengamos la posibilidad de tener una entrevista más personalizada en que les presentemos nuestro proyecto educativo y también ellos planteen las expectativas y los compromisos que establecerían con nosotros. Cerca del 88% de los postulantes fueron admitidos en uno de sus establecimientos de preferencias. Respecto a las filas que se produjeron durante la madrugada, deberán estudiar la situación, ya que el sistema está diseñado para que eso no ocurra.